Bienvenidos, Suntinelas, a este su canal de Proyecto 52 y en esta oportunidad nos encontramos con el hermano Joshua desde Puerto Rico. Querido hermano, qué gusto tenerlo por acá, ¿cómo está por allá? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Digo, dentro de toda esta situación, ¿verdad? Igual que en el resto del mundo, una virus, el encierro. Bueno, Puerto Rico ha tenido grandes regalos durante estos días. Yo sé que has estado hablando con distintos perriqueños todo este tiempo en tu canal. Pero nosotros hemos tenido de todo, desde terremotos, los polvos del Sahara, hemos tenido la pandemia. Bueno, el 2020 ha sido espectacular. Solo falta que parezcan los zombies, como vi un meme por ahí que decía, ahora que vengan los zombies, estamos preparados para todo. Los zombies, Eli, faltan muchas cosas, pero vamos a ver qué llega. Querido hermano, para aquellas personas que todavía no conocen quién es el hermano Joshua, me gustaría que se pueda presentar y decirles quién es el hermano Joshua. Bueno, pues el hermano Joshua, soy yo, hola. Pertenezco a una comunidad que se fundó en Puerto Rico, se llama la Sociedad Fraterna de Misericordia. Mucha gente, por el hábito, ¿verdad? Pues piensa que soy o carmelita, o franciscano, o capuchino. Y yo siempre doy la misma respuesta, yo digo, son muy buenos, pero no, yo no pertenezco a ninguna de esas. Mi comunidad es la Sociedad Fraterna de Misericordia, y como bien el nombre lo lleva, pues nuestro carisma es la vivencia de la Misericordia en obras concretas. Nosotros somos misioneros. Algunos son sacerdotes, pero como tal nuestra misión es ser hermanos misioneros. ¿Qué año inició su congregación, podríamos llamarla? Sí, la comunidad. Nuestra comunidad la fundó el padre Carlos González. Está vivo todavía, es superior, de hecho, vivo en la misma comunidad con él. Y es muy interesante la historia, porque nuestra comunidad no se funda así como que de momento alguna revelación o algo, sino que el padre Carlos, antes de ser sacerdote, cuando joven, tuvo la experiencia de trabajar con Madre Teresa de Calcuta en la India, entonces pues esa experiencia poco a poco le fue llevando a la vida hasta, bueno, fundar entonces la comunidad más adelante. Es una historia muy, muy interesante, la verdad que sí, una historia muy especial. ¿Él es de Puerto Rico? Sí, sí, él es de Puerto Rico, pero, bueno, él ha corrido el mundo, pero es natural de Puerto Rico, pero sí estuvo con la Madre Teresa en India un tiempo, estudió medicina en México, también estuvo en México, también vivió en los Estados Unidos porque fue novicio jesuita, entonces pues ha hecho muchas cosas con su vida. Pero se convirtió en médico y luego de haberse convertido en médico, más adelante, pues se da cuenta que había una necesidad de entregar su vida totalmente al servicio en aquella época de los pacientes de VIH-Sida. Entonces pues en ese proceso pues surge lo que es la fundación de la comunidad por iniciativa del obispo de la diócesis de Mayagüez, Monseñor Ulises Casianova, que le dice, bueno, pues escriba una propuesta y me la presenta. El padre no tenía, digo el padre, pero en aquella época era el doctor, ¿no? No tenía intenciones de fundar una comunidad, era la realidad. Pero cuando le presentan la propuesta, pues descubre lo que son las comunidades, las sociedades de vida apostólica, que es lo que nosotros somos, y ahí pues ya se escribe la propuesta y se aprueba más adelante. ¡Guau! ¡Qué interesante! Sí, es una historia larguísima, podríamos estar en tres horas, una historia completa. ¿Y cómo es que usted llega a esa sociedad? ¿Cómo es que el hermano Joshua llega ahí? ¿Cómo era su vida para llegar ahí? Mi vida era tal cual, como cualquier joven, muy normal, una vida muy normal. Yo siempre he dicho que yo no tengo una historia así muy impresionante, sino que es muy normal. Yo ahora mismo tengo 20 años, ¿no? Yo entré a la comunidad teniendo 18 años, acabándome de graduar de lo que aquí le llamamos la escuela superior. Pero visito la comunidad desde que tengo 15 años. Yo comencé un proceso de discernimiento vocacional a los 14 años. Muy joven, yo siempre me he cuestionado, ¿qué hace un joven de 14 años cuestionándose su educación? Pues ese era yo, ¿no? Me la cuestionaba. Y era muy curioso porque yo decía que la vida tenía que ser mucho más que simplemente nada. Estudiar, trabajar y morirme. Yo decía, la vida tiene que ser como un poco más apasionante que simplemente eso, ¿no? Entonces, en ese proceso, cubro lo que son las vocaciones dentro de la Iglesia Católica. Y cuando yo conozco que cada uno de nosotros estamos llamados a una vocación distinta, yo dije, bueno, ¿cómo tener una vocación? Entonces, ¿cuál es? Y ahí con 14 años empiezo ese lío mental de buscar cuál era mi vocación. Se suponía que yo en aquella época lo que estuviera era concentrado en la escuela y estudiando y ya, ¿no? Pero bueno, empecé a buscar cuál era mi vocación. Empecé a visitar, primeramente fui con los padres pasionistas a un retiro de convivencia vocacional. Descubrí lo que eran las comunidades religiosas, que no tenía ni idea de qué era eso, porque mi parroquia era diosesana. Entonces, visité también a los sacerdotes sanos, retiros y todo, hasta que teniendo 15 años descubro esta comunidad, una comunidad joven en Puerto Rico, que era misionero. Y como yo siempre había tenido la inquietud de ser misionero, pues yo dije, pues vamos a visitarla. Entonces la visito y verdaderamente me enamoré del carisma y de lo que hacía la comunidad. Más que todo, a mí lo que me impresionó fue que esta comunidad, lo que predicaba, lo hacía. Yo había conocido muchos religiosos que hablaban muy bonito, hablaban mucho, pero uno no los veía haciendo verdaderamente lo que estaban diciendo. Entonces cuando visito esta comunidad, que yo veo que hablan poco, pero hacen mucho, y lo poco que hablaban lo cumplían, yo dije, bueno, aquí sí hay algo especial. Y ahí es que comienza el proceso de discernimiento hasta que ya a los 18 años entro definitivamente a la edad y aquí estamos hasta el día de hoy. ¿Y cómo es que nace todo esto de los medios de comunicación? Porque actualmente también es presentador en el Canal 13 del Arquidiocesis en Puerto Rico, tiene una radio por internet y maneja el YouTube y las redes sociales, pero este corazónco de comunicador, de comunicador social, como podríamos decir, de periodista, ¿de dónde viene? Bueno, eso viene desde muy pequeño. Mis primeros juguetes, por ejemplo, fueron momentos musicales, guitarras y todo eso, desde pequeñitos, y siempre me gustaba estar, por ejemplo, con los radios, escuchando radio, hablando a que estaba presentando en tarima, de que estaba ahí delante de las personas hablando. Ese era mi juego de pequeño. Yo recuerdo que en mi casa había lo que nosotros llamamos un cariño, una bocina con el micrófono, y yo pasaba largo tiempo en mi cuarto simplemente narrando lo que estaba pasando en mi casa. Yo agarraba el micrófono y me sentaba a hablar solo en mi cuarto, y yo decía, bueno, y ahí está mi mamá que me está llamando para que haga tal y tal cosa, y ahí pasó un caso haciendo qué sé yo. Y ese era mi juego, simplemente ese era mi juego en aquella época. Con el tiempo, comencé a desarrollar un poco más en la escuela, en los espectáculos de la escuela, en las competencias, y cantaba. Cuando era pequeño cantaba. Ya no canto mucho, ya eso pasó, pero cuando era pequeño cantaba. Y justo le iba a pedir que cante. ¿Cómo? Y justo le iba a pedir que cante. No, no, ya no, ya no, ya esa época pasó. Pero entonces mi madre siempre nos apoyó en todo lo que nosotros quisiéramos participar. Entonces, cada vez que nosotros íbamos a participar en algún espectáculo en la escuela, pues ahí íbamos, cantábamos, participábamos y todo. Y ahí empecé a desarrollar un poco lo que era el dominio, la tarima. Y me gustaba muchísimo. Con el pasar del tiempo, ya cuando tenía unos 13 años, más o menos, yo digo que yo quería ser DJ y trabajar haciendo fiestas y todo eso. Y lo logro. Ya a los 14 años me había convertido en DJ. Tenía un equipito sencillo, pequeño, unas bocinas y eso. Y empecé a hacer cumpleaños, fiestas familiares y cosas así. Y en ese proceso comienzo a descubrir lo que es la radio por internet. Cuando descubro la radio por internet, pues me cambió la vida, podría decir. Porque todo aquello que yo escuchaba a través de la radio, que yo me imaginaba a los locutores hablando, pues ahora yo lo podía hacer por internet. Y empecé a aprender cómo desarrollar una radio por internet. Empecé a las técnicas de cómo hablar, de cómo editar un anuncio, todo eso. A través de YouTube, que es la mejor universidad. Y a través de YouTube, pues aprendí cómo hacer todo eso. Luego ya, para no alargarme tanto en la historia, cuando tengo 16 años, yo quería trabajar en una estación de radio. Y como ya yo hacía un poco de radio por internet, un locutor amigo mío me llamó y me dijo, mira, en la emisora de tu pueblo, que se llama Radio Raíces, me dice, hay una plaza, un puesto disponible para el Master Control, de, creo que era de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y él me dice, mira, a ver, inténtalo, porque a ti te gusta eso y tú tienes talento. Entonces yo llamé a la estación y le digo, sí, es que me dijeron que había este puesto y me interesa. Y la secretaria me dice, bueno, pues tienes que enviar un resumen para nosotros ver la experiencia que tiene y pues te llamaremos a ver si hay alguna oportunidad. Ya con eso yo perdí las esperanzas porque yo dije, bueno, yo un resumen, yo en mi vida he trabajado, yo lo que tengo son 16 años. En Puerto Rico con 16 años tú no puedes trabajar a menos que tengas un permiso especial. Y yo digo, bueno, pues no se podrá. Hablo con mi mamá y ella me dice, bueno, pues vamos a prepararte un resumen con las cosas que tú haces, porque ya yo sabía editar anuncios, ya yo dominaba los programas que se utilizaba en una emisora. Pues lo preparamos, lo preparamos tal cual. Pasó como dos meses, pasaron como dos meses y recibo una llamada y era el dueño, licenciado dueño de la emisora. Sí, él tenía una voz así bien espectacular. Me dice, sí, para que pase por su oficina tal día. Sí, sí, bien de radio. De hecho, él no trabajaba como tal en la emisora de radio, pero tenía un tono increíble. Pues él me dice que pase por su oficina y pues yo emocionado y digo, bueno, pues vamos a ver. Cuando llego a la oficina, él me dice, mira, te voy a ser bien sincero. Y me señala así a la parte de atrás y me dice, tú ves todas esas carpetas que hay ahí, todos esos son resumés de personas que envían para la misma plaza que tú estás solicitando. Y yo dije, bueno, me fastidié, porque yo era como así de grande y yo no tenía experiencia. Y dije, hasta aquí se acabó todo. Y él me dice, te voy a ser bien sincero. Ya yo escogí una persona para cubrir esa plaza porque la necesitaba de emergencia. Ahora bien, la persona que yo escogí, muy probable, no va a estar ahí por tiempo porque se dedica a otra cosa y simplemente está llenando el espacio en lo que se consigue. Yo te voy a dar la oportunidad para que tú vayas a la emisora a practicar y a entender. Y yo le dije, bueno, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero nada más. A mí no me interesaba cobrar ni nada. Yo vivía con mi mamá, yo no tenía deuda, yo no tenía nada. Y yo dije, bueno, pues yo quiero. Y me dijo, bueno, pues cuando salgas de la escuela, pues entonces te vas allí a practicar. A los 16 años empecé a practicar en la estación. A los 2, 3 meses ya me había convertido en empleado de la estación en el área de producción. Y en 3 años que estuve allí, corrí todas las bases. Hice máster control, producción, locución, transmisiones remotos, hice de todo. Y ahí fue que aprendí como tal ya a trabajar de lleno en los medios de comunicación. Y bueno, pues a la historia como tal de cómo empecé en estos medios como tal. Ya el resto de la historia fue una segunda parte. Se fue abriendo todo para que de bueno, yo se pueda entrar a la raya y aprender todo. Y ahora por hoy, hoy por hoy, le sirve todo eso dentro del servicio que realiza. O sea, es impresionante cómo el señor va acomodando todo. O sea, pieza por pieza, aunque no lo entendemos en un principio, pero luego al final, cuando ya vemos el mapa desde arriba, como se diría, entendemos que cada pieza ha encajado en su lugar adecuadamente, ¿no? Y el señor lo ha preparado desde entonces para que usted pueda tener este tiempo de preparación y al final, trabajar para él, Para el mejor empleador, por así decirlo, que es el señor, estar en la tele, tener la radio. Pero ya una vez usted ingresa, ingresa a lo que es, supongo que las formaciones dentro del instituto, de la congregación de la comunidad, y usted ingresa, ¿pensó que ya no iba a poder vivir esa vía todavía de comunicador, por así decirlo? Pues mira, te voy a contar algo que yo creo que en entrevistas nunca lo he contado. Lo he contado a mis amigos, pero en entrevistas nunca. Cuando yo estaba en la estación todavía trabajando, yo quería tener, yo siempre había soñado con tener un programa de radio propio, donde yo pudiera hacer literalmente lo que me diera la gana, ¿no? Hacer lo que yo quisiera, y no tener que... Porque los programas ya tienen una estructura, y uno tiene que regirse por la estructura del programa. En mi caso, yo quería hacer mi programa. Cuando hablé con el jefe, reúno con él y le digo que yo quería tener mi propio programa, él lo consideró, le gustó la idea, y me dijo que sí, que era muy probable que podíamos hacerlo. Y yo le dije, pero también le tengo otra noticia. Estábamos en el mes de finales de abril, y yo le digo, le tengo otra noticia, y es que muy probable en junio, pues yo, cuando me gradúe ya de la escuela, entre a una comunidad religiosa a hacer una experiencia nacional de tres meses, le dije. El hombre se puso bien serio y como que se echó hacia atrás, así en la silla, y me miró y me dice, mira, Joshua, yo te voy a decir una cosa. Primero, para no creer en Dios y criticar, primero hay que ser bien estúpido para no creer en Dios, me dice. Y yo, ajá, me dice, yo creo en Dios y yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, yo con esas cosas de la iglesia, como que a veces no comulgo tanto, me dice, como que no me llevo tanto con eso. Pero, si eso es lo que tú quieres hacer, pues hazlo. Ahora, si tú te vas a ir a eso, yo puedo dar tu programa de radio porque yo no voy a hacer un programa para que dure un mes al aire y después lo quite. Si tú te vas a hacer esa experiencia, yo no te doy el programa. Si tú te quedas, yo te doy el programa, me dijo. Uf, en la escuela. Y yo digo, bueno, claro, entonces yo digo, esa era la oportunidad que yo quería, que era una buena oportunidad para mi carrera dentro de los medios de comunicación porque realmente yo quería dedicarme a eso toda la vida, a los medios de comunicación. Y yo decía, bueno, entonces, señor, ¿qué hago? porque yo siento que tú me estás llamando a algo, a dejar esto y seguirte en otro lugar, pero también esta era la oportunidad que tanto yo te había pedido. Entonces, ¿qué hago? ¿Hasta dónde llego? Lo dejamos ahí, nunca hablamos nada más del tema y en mayo, en el Día de las Madres, yo estaba al aire haciendo el programa y suena el teléfono de la estación, contesto, y era el jefe y me dice, a la verdad que yo no sé qué tú estás haciendo con tu vida. Yo le digo, ¿por qué usted dice eso? Y él me dice, tú no te has dado cuenta que tú has nacido para esto. Y yo le digo, ¿para qué? Para estar en los medios de comunicación, un gran talento, yo no sé qué tú estás pensando, qué hacer con tu vida. Y yo le digo, bueno, yo le agradezco que usted me diga eso, pero la decisión ya está tome. Y el 12 de junio, pues ya yo termino aquí y entro a la experiencia que quiero hacer porque yo necesito hacerla. Y ya, y simplemente colgué el teléfono y ya no volvimos a hablar sobre ese tema. Simplemente me respetó. Todavía el día de hoy tenemos buena comunicación y mantenemos en contacto y siempre le escribo para agradecerle porque gracias a la oportunidad que él me dio es que yo puedo hacer todo lo que estoy haciendo hoy. Pero fue un proceso de discernimiento, ¿no? Porque, por un lado, eran las metas, eran mis sueños y por el otro lado era lo que Dios me estaba llamando. Y referente a la pregunta que me hiciste de cuando entro en esa primera formación, yo me frustré totalmente porque yo pensaba y entendía que todas las habilidades que Dios me había dado, yo las estaba dejando perder. Porque la comunidad a la que yo entré no se dedica a los medios de comunicación, sino que se dedica al servicio de los pobres, de los marginados, que son misioneros. Y el primer año que yo entré a esta comunidad, lo único que yo hice fue trabajar en un hogar con pacientes de salud mental, bañando viejitos, cocinando, mapeando, barriendo, limpiando casas. Era lo único que yo hacía. Yo decía, bueno, señor, si tú me has dado los talentos, ¿por qué es que me metes aquí? ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, no, y ahí fue un proceso bien difícil, bien difícil porque no comprendía. Si el señor me dio talentos para una cosa, ¿por qué ahora me pide estar en un sitio donde no puedo ejercer para nada lo que él me prepara? Y entonces, sí, fue un proceso bien difícil y siempre me daban la misma respuesta. Cada vez que yo iba o a dirección espiritual o hablaba con el anterior que le explicaba, mira, es que a mí me gustan los medios de comunicación, él siempre me decía, todo el tiempo de Dios, vamos a tomarlo con calma, Dios se encarga. Bueno, que se encargue ya, llevo casi dos años aquí, y no piso una radio, no piso nada, ya, ya que avance. Ya estoy cansado una vez que venga. Ya estoy cansado una vez que venga. Bueno, al año comienzo a estudiar en la universidad y comienzo a estudiar comunicaciones. Ya cuando empiezo a estudiar comunicaciones, poco a poco fue fluyendo la cosa porque entonces dentro de la comunidad me hacen promotor vocacional, entonces estaba encargado de trabajar con los jóvenes que tienen interés vocacional y a la vez de ir trabajando lo que eran las redes sociales y la página de internet de la comunidad. Ya ahí empecé poco a poco y con calma el señor se fue encargando de ponerme en los lugares específicos, ¿no? Y entonces ahí poco a poco comencé. Luego de eso yo estaba en Mayagüez, en la ciudad de Mayagüez. Luego de eso me mueven a la capital, a San Juan. Y ahí fue entonces ya como que las oportunidades empecé a crecer más. empecé a trabajar en el Canal 13, empecé a visitar las emisoras de radio, a dar a conocer nuestro carisma, a dar a conocer lo que nosotros hacíamos. Bueno, ya si entran a mis redes sociales pues van a ver que yo no me despego de esto. Sí, y fue así como lo encontré, la verdad. Así, estando en todos lados. Porque yo empecé, me acuerdo, como que yo le comentaba al hermano de Sigue primero viendo los videos de Joshua, porque lo entrevistamos a Joshua y estaba él ahí, el hermano de Joshua entrevistando a Joshua. Y de ahí con los hermanos influenciando, a Yossi, perdón, a Yossi, y de ahí con los hermanos influenciando, de ahí entrevistando a Atenas, de ahí estando no sé qué. Y dije, ¿y quién es este hermano? Dije yo, así que tengo que entrevistarlo y tengo que conocerlo y por eso fue que lo busqué porque estaba en todos lados. No sé, pero la verdad que yo le comentaba a él también al hermano que muy pocas veces, por ejemplo, dentro de mi ciudad o en mi país se ve un sacerdote, una persona religiosa, una persona que lleve hábito, por así decirlo, diácono, lo que venga, en la televisión, digamos, y que no hay televisora católica dentro de mi ciudad, dentro de mi país, no existe. Si bien hoy por hoy se quieren implementar ciertas situaciones como canales a través de internet, pero ahí va remándola, entonces, para mí me sorprendió mucho y verlo en un canal del arquidiócesis, entonces, es realmente impresionante, ¿no? El llamado que el hermano Dioso tiene, que es realmente, me sorprende, no tengo otra palabra, me sorprende porque yo creo que el Señor tiene identificados nuestros talentos y nos pone en el lugar donde tenemos que estar y eso es lo que ocurre con ustedes, hermano, la verdad que me siento muy agradecido de haberlo encontrado y que haya aceptado estar aquí conmigo. No, gracias, gracias a ti y de hecho, para añadir a la historia, para que veas cómo el Señor obra, ¿verdad? Como estás diciendo, cómo el Señor se encarga de poner las cosas, cómo van. Cuando yo empecé a estudiar comunicaciones ese primer año, ya cuando me mudan a la capital, como te estaba contando, el superior me da dos opciones. Como dije en el principio, nosotros no nos preparamos para ser sacerdotes, somos hermanos misioneros, pero algunos en el proceso sí tienen la vocación al sacerdocio y está, si se puede, pues paran y se ordenan según la necesidad de cada misión. Cuando me mudan a la capital, el superior me dice, pues mira, tienes dos opciones para continuar tus estudios. Primero, puedes ir a la Universidad del Sagrado Corazón, que la Universidad del Sagrado Corazón se especializa o tiene un departamento de comunicaciones que, además te lo voy a decir, uno de los mejores en Puerto Rico. Me dice, puedes continuar allá estudiando comunicaciones o también está la otra universidad, que es la Universidad Central del Sagrado Corazón, donde puedes prepararte en la filosofía y en la teología y yo entiendo que tú tienes la capacidad para ser sacerdote y te puedes ordenar sacerdote y luego las comunicaciones pues más adelante las puedes terminar como tú quieras. Decide, me dijo, decide tú y me dice. Ahí empecé otro lío más porque yo decía, bueno, esa universidad era donde yo soñaba con ir a estudiar, donde la mayor parte de la gente de los medios de comunicación en Puerto Rico han estudiado allí, pero a la misma vez yo también sentí una inquietud por la vocación sacerdotal. Entonces empecé otra vez en ese lío mental a discernir y a decir, bueno, señor, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que quieres? Llegué a la conclusión de que yo, para comunicar nuestro carisma y para lo que yo necesitaba hacer, yo no necesitaba un certificado, un diploma que dije que yo me gradué en comunicación, eso no hace falta. Por otro lado, yo decía, si yo lo que voy es a comunicar el evangelio, a comunicar la misericordia, yo necesito conocer eso porque yo no puedo comunicar algo que yo no conozco y opto entonces por irme a estudiar la filosofía y la teología y ahí me cambié y dejé, entonces los estudios en comunicaciones, pero antes de tomar la decisión, fui a donde mi profesor de comunicaciones y le digo, profesor, tengo que hablar con usted, yo estoy a punto de hacer algo y yo quiero saber su opinión, usted sabe cómo a mí me gustan los medios de comunicación y todo, y me dice, sí, sí, no, claro, tu pasión, y yo le digo, sí, pero usted sabe a lo que yo pertenezco, y yo le digo, sí, conozco, bueno, yo creo que yo no puedo comunicar lo que yo no conozco y yo por lo tanto voy a dejar las comunicaciones y me voy a dedicar a estudiar filosofía y teología y me dijo, ¿sabes qué? así es que necesitamos comunicadores que primero conozcan antes de querer comunicar y adelante, que está muy bien, y yo decía, bueno, ya no necesito otra confirmación, esa fue la confirmación que necesitaba y ahí definitivamente dejé los estudios en comunicaciones y me dediqué entonces a la filosofía y la teología, que la realidad es que luego de eso se me han abierto unas oportunidades grandiosas, como bien estaba mencionando, dentro de los mismos medios de la arquidiócesis, televisión, radio, fui a Panamá a la Jornada Mundial de la Juventud a narrar y a la visita del Papa y todo eso y no necesitaba necesariamente un papel que yo era experto en comunicaciones, simplemente necesitaba estar dispuesto y ser paciente ante todo a la voluntad de Dios, que eso es una característica que yo no he tenido mucho, que es la paciencia, tener paciencia, esperar con calma y cuando el Señor diga surgirán las ocasiones. Aquí me desacuerdo por ejemplo a saber renunciar, a saber renunciar, a saber cuándo renunciar y no es que Dios se olvide, no es que Dios te diga quiero que renuncies porque no quiero que explotes los dones que tenés, no pasa por ese sentido. Me desacuerdo mucho la lectura de Abraham con Isaac, por ejemplo, el Señor le pide a su hijo pero al final de tiempos no mata a su hijo y sin embargo lo sigue teniendo en vida. Dios nos pide el sacrificio de saber renunciar porque Él tiene cosas aún mayores y aún más grandes por venir. O sea, es como, hay una imagen que me gusta mucho que circula mucho por internet que es donde una niña está con un osito pequeño, un oso de peluche pequeño y Jesús está parado y le dice dame el oso yo tengo algo mejor que un oso más grande. Entonces es saber renunciar porque Dios tiene algo más grande para dar. Entonces yo veo eso en su historia de vida. Veo en que renuncié a lo que me apasionaba, a lo que yo quería hacer para toda la vida, renuncié pero Dios me dio el doble de lo que pensaba y aún encima me dio su gracia, me dio su amor, me dio su vida y aquí estoy con Él. Y es lo que es impresionante que muy pocas veces lo he escuchado de una persona religiosa o que quiere ser sacerdote es que digan yo quiero saber qué voy a comunicar. Tengo que saber y tengo que conocer a quién estoy comunicando. Yo no puedo hablar de Jesús si no lo conozco. Yo no puedo hablar de Dios si yo no tengo ninguna experiencia con Él. No puedo hablar de la iglesia si no tengo ninguna vivencia de comunidad. Y eso de verdad que lo admiro mucho, de verdad lo admiro mucho y me impresiona el testimonio que tiene porque Dios lo ha respaldado, hermano, hermano, Dios lo ha respaldado y lo va a seguir respaldando por esa convicción que tiene de él. Y eso es primordial. Yo me adhiero a su profesor que tenía usted en comunicación de decirle qué necesario es que un evangelizador sepa a quién está anunciando, que conozca y viva a quién está anunciando. Y eso. Sí, yo algo que he aprendido en esa línea que estás diciendo, algo que he aprendido durante estos años en la vida religiosa es que Dios no nos pide necesariamente renunciar sino entregar lo que tenemos a su disposición. Y una vez lo entregamos a Él, claro, es un tipo de renuncia, porque estamos renunciando a nuestros propios caprichos, pero entonces lo estamos entregando a sus manos para que Él haga con eso según su voluntad y definitivamente lo que Dios hace es mucho mejor que lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos hacernos unos proyectos increíbles en nuestra mente. Bueno, tú eres arquitecto, tú sabes de cómo planificar y de cómo diseñar y crear para que todo quede perfecto, pero el plan que Dios tiene para nuestra vida es mucho mejor que lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces nosotros a veces con nuestro egoísmo decimos, no, yo soy el que va a construir mi vida, yo soy el que va a ser el plan de mi vida y de momento Dios te dice, ese plan que tú tienes entrégalo, dámelo acá que yo te voy a mostrar cómo es que queda mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer un plano ahí en dos dimensiones con muchos y viene el Señor y lo hace en 3D y queda espectacular y dice, wow, es verdad, quedaba mejor si el Señor lo hubiera hecho. Yo creo que parte de ahí, ¿no? Uno entregar lo que tiene y decir, bueno, Señor, esto es lo que tengo, mucho poco, esto es lo que tengo, ahora vamos a caminar juntos y enséñame hasta dónde vamos a llegar y de ahí en adelante caminar. Ahora, si usted hace eso, prepárese, porque lo que viene es una aventura increíble, esto es, yo le digo que esto es como una montaña rusa, uno está ahí de momento y de momento una presa y empezaste a bajar y de momento sube y uno dice, wow, ¿pero qué es esto? Pero claro, eso es lo que pasa cuando uno se pone a disposición del ser. Exactamente, por ejemplo, hace unos días hablaba yo con un hermano que es sacerdote dominico y él me decía, él también salió de mi comunidad, somos muy amigos y él me decía, vos sabés que en la comunidad en la que estábamos, me dice, nos encantaba predicar, somos una comunidad llamada a la evangelización a través de la predicación y cuando yo entré a la orden de predicadores, a los dominicos, yo pensaba que iba a predicar todo el tiempo, pero cada momento tenía su etapa, me dice, es una etapa donde yo tenía que guardar silencio, donde tengo que dedicarme a estudiar, donde tengo que aprender del carisma, tengo que aprender de la orden y hoy por hoy que soy sacerdote lo entiendo ese momento vivido. Yo creo que por ahí también pasaba lo que me comentó hace un momento de yo tenía que ir a cuidar a ancianitos, tenía que estar en un hogar, tenía que ver estas cosas, yo creo que si usted no hubiera pasado por esa situación no sabría lo que, cómo comunicarlo inclusive, podía pararse y decir hacemos esta obra, esta obra, pero si no la has vivido, no le creen, es como que un arquitecto quiera hablarles de medicina a los médicos, si yo no lo sé no lo voy a poder comunicar por más que lo esté hablando y eso es lo que lo que el Señor ha hecho con usted y lo que hace con la vida de todos en general los que están escuchando esto, los que están viendo esto, Dios tiene un plan mil veces mejor que puede unirse al tuyo o puede ser inclusive nuevo, pero es mejor, siempre. uno nota cuando una persona habla sin saber lo que está hablando, uno eso lo percibe, uno lo ve, porque hay personas que, por ejemplo, el carisma es la misericordia y yo puedo pararme muy bien y hablar de la misericordia y el amor de Dios y qué bonito y el Señor nos perdona y el Señor nos ama, el Señor quiere esto, pero cuando uno tiene que tirarse a la calle, cuando uno tiene que ver la miseria en la que viven muchos de nuestros hermanos, en la pobreza, en la escasez, a uno se le transforma la visión de misericordia que uno tenía y uno entonces la puede comunicar de una manera real, y te voy a contar una historia, por ejemplo, hablando de eso, tú conoces la parábola del hijo pródigo, el padre misericordioso, ¿verdad? Muy famosa, aquí en donde nosotros estamos, yo conocí a un deambulante, una persona sin hogar, es que no sé cómo le llamarán allá, ¿verdad? Igual, igual. Pero bueno, una persona que está en la calle, es igual, bueno, es igual, entonces, pues esta persona utilizaba droga, dormía en la calle, no tenía nada, y en un tiempo se va a un programa a tratar de rehabilitarse. La realidad es que durante el tiempo que estuvo allí y las semanas que estuvo le fue muy bien y estaba bastante sano, pero obviamente este tipo de personas pues suele recaer nuevamente, es muy normal en el proceso, pero nosotros fuimos a visitarlo, al hogar donde se estaba quedando y él se sentó a contarnos sobre cómo él se sentía en la calle y él nos dijo la siguiente historia, él decía, miren hermano, yo vine de Estados Unidos a Puerto Rico y lo que vine fue a pasar necesidad, a estar en la calle, a pasar hambre, a usar droga, y él nos decía, yo siempre que me levantaba en las mañanas, yo le reclamaba al señor y le decía que para qué me había traído a Puerto Rico si lo que iba era pasar esta necesidad, que yo lo que estaba era con la porquería de droga esa que yo no quería, que yo estaba tan mal, él nos decía eso y él decía, pero a la misma vez, cada vez que yo me quejaba, yo me imaginaba al señor así y él abrió los brazos así, el señor así que me decía, hijo mío, quédate de todo lo que tú quieras que cuando termine yo sigo estando aquí. Cuando él me dice eso, yo digo, oye, muy probable este hombre no conoce la parábola del hijo pródigo, quizá no la ha leído en su vida, pero para mí, eso que él me contó es la parábola en el testimonio real de una persona, entonces, yo puedo ser un experto en teología, yo puedo haber estudiado 10 años de teología, puedo haber interpretado la parábola del hijo pródigo mil veces de distintas maneras, pero con esa experiencia que tuve con una persona de la calle escuchando a una persona necesitada, aprendí más que lo que pude haber leído en cualquier libro. Entonces, cuando yo me paro a comunicar, cuando yo me paro a hablar de la misericordia o hablar de cómo la gente vive la misericordia, yo puedo hablar de historias como esa, ¿por qué? Porque tuve que tirarme a la calle y tuve que vivirlo en mi propia experiencia para poder comunicar. Entonces, cuando yo cuento una historia así, la gente va a decir, bueno, verdaderamente él ha percibido la misericordia porque lo ha tenido que vivir, no como si me paro y digo, la misericordia es linda y amén. No, no, no sabe lo que está diciendo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? claro, yo lo entiendo muy bien. Hace un tiempo, en uno de los videos que tengo lo conté, pero lo cuento rapidito para que usted también vea lo que usted me está diciendo a mí se acuerda mucho a eso. En mi comunidad tenemos los servicios a los que nos dedicamos cada persona. En un momento, cuando yo inicié, me dediqué al servicio de dar alimento a los pobres en la calle, a las personas drogadictas, la misma situación que vivía ese hombre, ¿no? Y recuerdo que fuimos debajo de un puente, había un puente y entonces hombres viven debajo de los puentes usualmente que están drogándose ahí. Y me topé con una persona que se llamaba Jesús, como yo, Jesús. Y cuando yo lo vi, tenía todo el rostro destruido. Tenía toda esta parte del hueso facial hundido hasta el fondo, así, hundido. Totalmente destruido. Y yo conversando con él, le pregunté por qué le había pasado eso. Y él me dice que en una de las peleas que tuvo una noche de drogas, de todo lo que pasa dentro de las calles, en los canales, de drenaje, en una pelea, él se peleó con otro maleante, por así decirlo, y ese maleante lo amenazó. Y en la noche, mientras él dormía, el otro vino con una piedra y le aplastó la cara. Se le aplastó la cara a tal grado que se la destruyó. Él estaba muriendo y lo llevaron al hospital. En el hospital, los médicos no le daban mucho tiempo de vida porque obviamente estaba con el cráneo destruido, o sea, está hecho bolsa, decimos nosotros, a casa, pero totalmente destruido. Y él dice que en toda su inconsciencia se puso de rodillas y le dijo al Señor, Señor, si tú me devuelves la vida, si tú permites que esta noche yo no muera, voy a intentar dejar de ser menos malo. O sea, ni siquiera le dijo voy a dejar de ser malo, voy a intentar dejar de ser menos malo. Él fue sincero. Él fue sincero, claro. Entonces, dejó de ser menos malo, el Señor lo salvó, lo sanó, él obviamente retornó a la calle, siguió viviendo en la calle, pero él nos dijo, él vivía de limpiar parabrisas a los coches, a las movilidades, y le decía, desde esa noche cuando yo volví a vivir, me puedo drogar, puedo estar borracho, pero todo eso me lo compro con lo que gano limpiando. Nunca más volví a robar a nadie, porque yo le dije al Señor que si él me salvaba iba a intentar dejar de ser menos malo y dejar de ser menos malo para mí podía no robar a las personas. Yo me quedé con eso, me quedé impresionado, porque nosotros al Señor muchas veces le decimos, Señor, yo voy a ser muy bueno, voy a ser santo, Señor, voy a ser el hombre más bueno del mundo y no logramos hacer nada. En cambio, este hombre con una oración sincera, al igual que el que usted comentaba, de por qué me pasa esto y esos encuentros reales con el Señor que se viven en la calle son testimonios que alimentan, o sea, en ese caso alimentó mi fe, alimentó la de usted y hoy por hoy estamos sirviendo al Señor por cosas como esas. Entonces, yo me pongo a pensar mucho que creo que en esta sociedad o en esta vida en general, no solo a la juventud, sino a la sociedad en general, le falta mucho aprender de vivir a Dios. Se cree conocer mucho de Dios, pero se vive muy poco a Dios. Creo que eso es lo que nos ha llevado a servirlo porque intentamos vivirlo. Me hace pensar esa historia que estás contando. Uno de los pasos para confesarnos en la Iglesia Católica es el propósito de enmienda, de cambiar, de por lo menos intentar, de tener el deseo de cambiar. Ese hombre que tú conociste en la calle es muy probable que ni siquiera va a la iglesia o ni siquiera se ha confesado en su vida, pero tuvo un arrepentimiento de lo que él había hecho y tuvo un propósito de enmienda y cumplió con su propósito y hubo una conversión en él porque sigue drogándose y lo que sea, pero él prometió por lo menos ser un poco menos malo y dejó de robar. Por lo menos el propósito que tenía lo cumplió. ¿Cuántas veces nosotros, que no estamos en la calle, que no somos drogadictos, vamos y nos confesamos y sí, sí, propósito de enmienda y en cuanto salimos de la confesión ya se nos olvida el propósito, y estamos igual y no tenemos un cambio en la vida y es lo mismo, bueno, no es lo mismo, claro, porque no podemos minimizar el sacramento, pero también nosotros se supone que estemos arrepentidos, que tengamos un propósito de enmienda, sin embargo él, que es un hombre de la calle, cumplió y nosotros que somos religiosos y los grandes católicos, muchas veces no cumplimos. Por eso es que nosotros no podemos juzgar. Una de las cosas que yo he aprendido tanto trabajando en la calle, trabajando entre la gente necesitada, es que no podemos juzgar la intención del que tenemos al lado. Aunque no vaya a la iglesia, aunque sea un drogadicto, aunque sea el supuesto ser humano más malo del mundo, nosotros no somos quienes para juzgar a nadie porque no conocemos la intención verdadera de ese ser humano. Estamos llamados a amarlo, amarlo tal cual es, y si hay que corregirlo, eso es una forma de amarlo, pero sin juzgarlo, brindando herramientas siempre. Y no sé, esa historia que me contaste me hizo pensar eso. Ya me hiciste reflexionar hoy. No, de verdad que la historia que me acabas de contar me dejó así como que pensándose. Y Cabal atrás tiene la imagen de Jesús de la Misericordia. Sí, siempre nos acompaña. Entonces, de verdad que es impresionante lo que Dios hace en nuestra vida, es lo que hablábamos hace un momento. Son pequeñas piezas que tal vez cuando lo vemos desde abajo no las notamos, pero al ver el mapa completo o al ver el rompecabezas entero desde arriba, entendemos que cada pieza tiene su lugar, tuvo su momento y está en el lugar que tiene que estar. Y eso pasa, ¿no? Yo no conozco su historia familiar, pero si usted ha tenido inquietudes religiosas desde que tenía 14, 13 años, yo entiendo que su familia ha aportado una pieza muy importante para que hoy por hoy esté en este proceso, ¿o no? Pues sí, la realidad es que sí, pero muchas personas pueden pensar que tal vez mi familia me trajo esas cosas desde pequeño y me dijeron para que fuera cura. No, eso nunca pasó. Mi familia ha sido una familia católica, ¿verdad? Mi abuela es una persona de misa diaria, de rezar el rosario diariamente y de ir a misa diaria. De hecho, con ella yo aprendí a ir a la misa diaria. Y mi mamá, pues una católica normal de ir a misa el domingo, de participar en el círculo de oración también de la renovación carismática. Yo la acompañaba también al círculo de oración, así que conozco, conozco la renovación. Pero una vida normal, un hogar católico normal donde no se imponía nada. Siempre nos llevaron a la catequesis, nos enseñaron que era importante ser responsables e ir a la catequesis. No era, no, quédate durmiendo ya, que es un problema que tenemos hoy. Pero ella siempre nos enseñó a ser responsables. Siempre que queríamos ir a los grupos de jóvenes, pues nos apoyaba también, pero nunca nos imponía nada. Cuando yo empecé con la inquietud vocacional, ella siempre me apoyó, nunca estuvo en contra, incluso mi papá también. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía cinco años, si no me equivoco, pero siempre tuvimos una muy buena relación y siempre se mantuvo la unidad necesaria, ¿no? Por eso, muchas veces cuando hablan del divorcio y qué sé yo, yo soy muy cuidadoso porque mucha gente puede juzgar sin conocer y yo soy testimonio de eso, ¿no? Mis padres se divorciaron, yo siendo pequeño y tenemos una muy buena relación y siempre han estado conmigo. Entonces, pues mis padres, ambos, siempre me apoyaron en el proceso. Ya cuando se acercaba la fecha de entrar, mi mamá como que se asustó un poco porque yo siempre he sido una persona que de momento me da con hacer algo y pongo todo mi empeño, mis energías en hacer algo y al tiempo me canso y lo dejo. Siempre yo fui así y cuando yo le decía que yo iba a entrar a una comunidad religiosa, ella me dijo, ah, yo creo que eso en un mes ya tú estás cansado y regresas aquí a la casa, qué sé yo, un mes, qué sé yo. Y la semana antes de yo entrar a la comunidad yo estaba casi arrepentido, yo le decía, bueno, yo no sé si yo debo hacer esto, si yo debo entrar, yo no estoy seguro. Y ella me dijo, bueno, si tú no estás seguro, pues no lo hagas, espera un tiempo y luego más adelante. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo, son tres meses, yo no tengo nada que perder, me lanzo, vamos a hacerlo. Y bueno, pues si eso es lo que tú quieres, ánimo, y siempre me apoyó y eso fue parte fundamental dentro de mi proceso, que nunca tuve tal vez ese encontronazo con las familias, como hay otros que tengo amigos, por ejemplo, que son religiosos, que sus familiares se oponen o le hacen la vida imposible para que no puedan hacerlo, pero en mi caso no, en mi caso fue muy fácil en ese sentido, podríamos decir. Pero de mi familia soy el, yo creo que el único de toda mi familia que yo conozca que haya entrado a algo así. Por lo menos yo no tengo ningún tío, ninguna tía, ni monja, ni sacerdote, ni nada, nada. Yo creo que soy el primero y yo espero no ser el único, por lo menos ver alguno otro. Pero sí, la familia fue parte fundamental definitivamente. ¿En cuánto tiempo ya llevas de formación? Llevo cinco años. ¡Wow! Cinco años. ¿Y todavía cuánto más le faltarían para ir a ordenarse? ¿Primero día cuándo se ordena? Bueno, para la ordenación, yo voy ahora para mi segundo año de teología, faltarían como unos tres años más o menos, tres años y medio. Pero como te dije al principio, nuestro fin en la comunidad no es ser sacerdote. No nos da nada, no nos da apuesto, no nos da categoría, ¿verdad? Para nada, al contrario. Es un servicio más que podemos dar que tal vez, como hermanos, pues no podemos ofrecer los sacramentos, pero como sacerdote, pues sí. Me hacen acuerdo, hay una congregación, bueno, una fraternidad que se llama Fraternidad del Camino, no sé si están en Puerto Rico, pero están en muchos lugares del mundo también. Esta fraternidad, Fraternidad del Camino o el Camino, tienen esa misma visión de ayuda al pobre, ayuda a las personas de la calle, ayuda a las personas con cárcel, prostitutas, o sea, toda la situación de miseria que el mundo vive, ¿no? y también tienen los frailes, son los frailes que no son sacerdotes y también los que llegan a sacerdocio. Supongo que se manejan así también, o sea, ante la necesidad, no es que un sacerdote sea más que un fraile, sino que se manejan de acuerdo a la necesidad del lugar, de la situación para poder, como decía usted, aplicar algún, ahí se me fue el nombre, aplicar, si sea necesario confesión, si es necesario la misa en lugares alejados, por así decirlo, entonces, para eso, supongo que es lo que ustedes se van preparando, ¿no? Para tomar esa decisión. Sí, sí, funciona de la misma manera, nosotros, en vez de llamarnos frailes, nos llamamos hermanos, 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 porque el título de fraile se utilizaba en las órdenes mendicantes, los capuchinos, los franciscanos, todas estas órdenes. Estos son franciscanos, por eso el uso de fraile. Ah, bueno, nosotros no somos una orden religiosa, nosotros somos, lo que se conoce en el derecho canónico, ya entrando en cuestiones técnicas, una sociedad de vida apostólica. Existen los institutos de vida religiosa y la sociedad de vida apostólica, que aunque nos parecemos muchísimo en la forma de trabajar, en la vestimenta, se parece, pero tiene ciertas diferencias, ¿no? En nuestro caso, pues nosotros somos una sociedad de vida apostólica y por eso no llevamos el título de fraile, sino hermano, que a fin de cuentas es un sinónimo. Fraile viene de frater, que es hermano, es igual, exacto, es igual, pero en nuestro caso nos llamamos hermano. Incluso los que son sacerdotes, nosotros le llamamos hermanos también, porque nuestra vocación es ser hermanos. Como bien decía, el sacerdocio viene si hay una necesidad en alguna de las misiones o en las casas, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una comunidad donde solamente todos somos hermanos, pues, por ejemplo, para celebrar la misa, pues tendríamos que buscar una parroquia, buscar un sacerdote que nos pueda celebrar la misa, como le pasa a las monjas, como le pasa a las religiosas, es más complicado. Y lo mismo las misiones, por ejemplo, si estamos en, ahora mismo nosotros tenemos misiones cerca de la frontera con Haití, y pues conseguir sacerdotes en esa área es bastante difícil, pues los hermanos que tenemos misiones allí, pues algunos se ordenan sacerdotes para poder servir a las comunidades a nivel pastoral también, y por eso es que nos ordenamos. Es una visión muy diferente, muy diferente que a veces cuesta un poco comprenderla, hay personas que no la entienden tan fácil, pero así es que funciona. ¿Solo están en Puerto Rico y nada más? Pues ahora mismo estamos en Puerto Rico, en Puerto Rico tenemos dos casas, en la República Dominicana tenemos dos casas también, y en la arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos, pues ya tenemos una aprobación por el obispo para establecernos allí, pero pues todavía ante la falta de vocaciones y eso, pues no podemos todavía, esperamos en Dios y orando para que lleguen jóvenes y vocaciones a nuestra comunidad y poder seguir entonces moviendo. Nosotros tenemos invitación humildemente, ¿verdad? Tenemos invitación en muchísimos lugares, en Puerto Rico, en todas las diócesis, en muchísimos sitios, pero pues ante la falta de vocaciones, que es una realidad muy difícil que está atravesando la iglesia, pues tenemos que limitarnos un poco y pues a causa de eso no hemos podido expandirnos todavía un poco más. ¿Solo son vocaciones varones? Sí, solamente tenemos la rama masculina al momento, no sabemos que Dios quiera en un futuro, pero al momento sí, solamente varones. La verdad que se ha pasado la hora volando, sí, pero volando, ya es una hora, justo veía ahora que marcaba una hora, desde que empezamos a conversar y toda la situación y la verdad que para mí ha sido impresionante todo lo que he aprendido en este tiempo, de verdad, en este corto momento, porque es necesario, ¿no? Es necesario que si, yo siempre le llamo a la entrevista a lo que le decían, llamo a la entrevista a este espacio porque suena bien, esa es la verdad, pero más que todo es una conversación entre personas que comparten la fe o que tal vez en algún momento tenga personas que no comparten la fe para poder también entender muchas cosas, ¿no? Pero hoy por hoy lo comparto con personas que son de la misma fe, que tienen este mismo llamado de servicio, ya sea desde el religioso, laico, algo consagrado, hermanas, religiosas, de todo punto, en matrimonio, y la verdad que ha sido gratificante todo lo que he encontrado hoy con usted, querido hermano, de verdad, siento contentísimo, y ya en esta última parte, por así decirlo, yo lo llamo la última parte, pero en realidad nos falta como media hora más. No importa, aquí podemos estar hasta mañana. Yo lo llamo el ping-pong de preguntas, que yo lo voy preguntando ciertas cuestiones y ya usted me va respondiendo, ya sea una respuesta corta, una sola palabra, como usted lo ve, ¿qué representa en la vida del hermano Joshua, su familia? Mi familia es pieza clave para continuar el camino. Su congregación, su comunidad, ¿qué representa en su vida? Mi forma de ser, mi forma de vivir, mi estilo de vida. La misericordia de Dios, ¿qué es para usted? La misericordia de Dios es una opción, y es un renovarnos cada día. Una canción católica que le haya marcado a la vida, que la escuche una y mil veces en sus momentos buenos, en sus momentos malos, que la pueda poner en todo tiempo. Hay una canción que me marcó mucho antes de entrar a la comunidad y es la de Pablo Martínez, Hasta la locura. Uy, qué buena canción. Qué buena canción. El domingo, el domingo antes de entrar a la comunidad, cantaron eso en misa y yo lloré como un niño. Por eso nunca se me olvida. Sí, sí, señor, sí, hasta la locura voy con vos. Aquí decimos hasta la muerte un sucha, un sucha es un ave que no muere. Desde la muerte un sucha con vos, señor, hasta la locura. Un cantante católico que le guste mucho. ¡Guau! Ay, bueno, es que son muchos, ¿no? Un top tres. Un top tres, un top tres. De los más que escucho ahora mismo. De los más que escucho y de los que le guste mucho. Bueno, de los que me gusta está Willa el Salmista en Puerto Rico. Tiene que escucharlo. Lo he escuchado, lo he escuchado. Sí. Inclusive entraba a su página de YouTube, pero tiene videos muy pasados. O sea, yo pensé que ya no estaba grabando o algo así. Ah, sí, tiene videos nuevos. No los he visto, de verdad. Yo entré así, videos de hace como cuatro o cinco años y tal vez ya no está. Se ha dedicado todavía a la misión y ya no trató a cantar. Y igual, Eric, el amigo de Influenzando, me decía, tenés que ubicarnos. No sé dónde ubicarnos. Así que bueno. No, pues yo te voy a enviar los videos recientes para que lo veas. Ah, buenísimo. Buenísimo. Pero está Willa el Salmista, también escucho mucho a John Carlos y a Atenas, obviamente. Sí, claro, Atenas. Atenas la verdad que es un referente dentro de la música católica hoy por hoy y gracias a Dios que se levantó personas con ella alrededor también, otros de otros lugares, muchísimo. ¿En Puerto Rico hay algún cantante católico más allá de ellos y Santiago que esté bastante sonado últimamente? Bueno, sonado a niveles como John Carlos y Atenas, no tanto, pero sí, hay muchos cantantes católicos, entre ellos uno de los más conocidos es Quique López. Está en YouTube también, puede conseguirlo, Quique López. Está también Luz Aicha, se llama también ella. Está otro muchacho que canta música urbana también, que se llama Josef. También, muchos ministerios de música, hay ministerios por montones, de todos los que quieras, hay muchísimos, pero luego puedo enviarte una lista completa y los entrevistar a todos. Uy, sí, por favor, por favor, así, ¿dónde los ubico? O sea, ¿lo ubico de dónde lo escribo? Hay un matrimonio también, hay un matrimonio, Nelly y Carlos, que grabaron con Jonathan, Narváez. Sí, yo los escribí, les escribí recién, les escribí hace como unos dos días a ellos, me respondieron y ya quedamos en ver las fechas que no es el calor, sí, la verdad que me encantó. No, para hacer entrevistas en Puerto Rico puedes estar un mes completo de entrevistas. Ay, gloria a Dios, porque es necesario, es muy necesario. Y me quedé en la pregunta, ¿ya hay una película católica? Me quedé en la pregunta, ¿una película católica que le guste mucho? Película católica, wow, ahí me cogiste, película católica, generalmente, la más que me gusta es la de San Felipe Neri. ¿La nueva o la antigua? Ah, bueno, ahí no sé. La que es blanco y negro. Es una que es bien larga, que dura un montón de tiempo. Bueno, es que una se llama San Felipe Neri y la otra se llama Prefiero el Paraíso. Esa, 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 esa. Es que hay muchas, son muchas las que veo. Está San Felipe Neri, hay una de Madre Teresa que me gusta muchísimo, está San Damien de Molocay, bueno, muchísimas, pero San Felipe Neri es la que más repito. ¿La ha visto la versión larga, la que dura tres horas, creo que? ¿Tres horas dura? ¿La de quién? La de San Felipe. Sí, sí, sí. Esa versión yo nunca la he visto, yo he visto una versión de dos horas de esa película que dura tres, pero una de dos horas resumidas en YouTube, creo que la vi, porque acá no la encontré nunca, acá no la he pillado de esa película. Por internet, después la consiguen. Ay, ojalá, ojalá. Buscándola por internet. Sí, sí, creo que sí, creo que se puede comprar. Un libro católico que le guste mucho, que lo lea, que no se la vea. Libro católico, hay uno que se llama, hay uno que se llama Tras las huellas del maestro, es un libro vocacional, muy sencillo, pero muy importante para todo aquel joven que tiene inquietud vocacional, Tras las huellas del maestro. ¿De quién es? No recuerdo el autor ahora mismo, pero sí, pueden buscarlo y va a aparecer. Buenísimo. Una canción que no sea católica ni cristiana, que le guste mucho, que le haga recuerdos a su familia, a su infancia, no sé, que hoy por día la escuche igual. ¿Cualquier canción? Cualquier canción, secular si querés llamar, es como llamaríamos. Guau, de verdad que no sé, es que yo escucho demasiada música, ni una de mis pasiones es escuchar música, y me gusta de todo, de todo, de todo, hay una como tal, así no tengo. ¿De verdad? Sí, no, de verdad, de verdad no, no. Una es específica, de hecho, me han preguntado eso anteriormente, y me dicen una canción, y es que una canción no, un top 3, escucho tanta, escucho tanta música que no, o sea, primero mi género favorito en la música secular, por ejemplo, es la música tropical, el merengue, la salsa, la bachata, pero esas cosas del mundo del hermano no las debe hablar, no mentira, no mentira. ¿Sabe por qué? Qué bien que lo tocó el tema, ¿sabe por qué yo pregunto esto de canciones seculares? Porque yo he escuchado por ahí de, no, no debemos mundanizar la religión, o sea, hay canciones que son muy lindas, que son seculares, y que uno puede aplicarlas a la misma vida religiosa, o sea, Juan Luis Guerra, que si bien por él es cristiano, tiene canciones, pero tremendamente es linda, al amor, y no son necesariamente canciones cristianas o católicas, pero que tienen muy, muy buen trasfondo, muy buena letra, me gusta mucho, a mí por ejemplo, me gusta la música de Eddie Santiago, me encanta la salsa, me encanta la salsa, me encanta el reggae, a mí me gusta mucho el reggae, me encanta el reggae, me gusta por ejemplo, me gusta mucho Cultura Profética, me encanta, Desde tu balcón, esa canción a mí me gusta muchísimo, o sea, dentro de mi top de reggae, está desde mi balcón de Cultura Profética, entonces, yo creo que no es tanto, no debo escuchar canciones seculares porque me van a mundanizar la vida, o sea, no es así, no funciona así, digamos, sino que uno tiene que saber qué escuchar también, eso es una cosa muy clara, por eso yo siempre pregunto a las personas, no sé, por qué una canción secular que le gusta mucho, porque está bien escuchar, no es que está mal, Dios nos permite tener la música porque también Dios ha creado la música, entonces, creo que voy a hacer un video sobre eso. Está muy bueno, de hecho, con Influenzando, yo grabé un podcast que se titulaba, si mal no recuerdo, Se puede ser cristiano y escuchar a Bad Bunny, creo que se titulaba así, que se lo pueden buscar en YouTube. Es muy pegajoso su ritmo, así que mejor no hablemos de Bad Bunny. No, 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 ese es otro tema. Ese es otro tema muy distinto. ¿Un cantante secular entonces que le guste? ¿Un cantante secular? ¿O cae lo mismo? No, aunque no lo crea, uno que me gusta mucho es Romeo Santos. Oh, sí, pues sus primeras canciones eran muy buenas. Bueno, son buenas. ¿Una primera canción? ¿De quién decir que no te gusta entonces? No, es que entra un género que ya no me gusta mucho cómo canta, cómo canta él vocalmente. Ah, bueno, claro. Me parecía más sencillo antes y me gustaba más antes. Lo que pasa es que a mi papá le gustaba mucho cuando era el grupo Aventura. cuando era el grupo. Entonces, yo de pequeño, de pequeño, escuchaba muchísimo esas canciones porque a él le gustaba mucho. Entonces, pues como me crié escuchando esa música, pues me gusta, la escucho muy naturalmente. a mí me gusta, porque todo el tiempo de Aventura y al principio de él solo me gusta bastante. Después fue un poco que ya lo fui perdiendo el rastro y ya no me gustó tanto. ¿Sabe por qué me desilusioné de él? En una canción que la cantó horrible, que es una de mis favoritas de José José. Cantó, ay, se me fue la canción, que cantó una de José José en un homenaje que le hicieron a José José y la cantó horrible y dije, no, no me gusta cómo canta, ya no quiero más. Bueno, pero es que las voces no son igual, jamás. No, pero él las estilizó, pero ya bueno, ya dije, no, no me gustó. Ahí lo cerré, nada, tira. Entonces, le gusta mucho Romero Santos. ¿Un libro secular que le guste? Libro secular. Fíjate, recientemente estaba leyendo una novela, no la he terminado, que era, de hecho, del jefe mío de la emisora, del abogado, del licenciado. Se llama Mayoral. Es una novela muy interesante de un, así llamó de resumen, es un abogado que fallece, sus hijos buscan en su oficina todos los documentos y lo que quedaba y encuentran una historia de un asesinato, creo que era, si no me equivoco, narrada por un borracho a una estudiante de periodismo. Y bueno, ahí he estado leyendo la novela, se la recomiendo, la pueden encontrar en Amazon. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Qué representan en su vida los medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación son parte fundamental para nuestro trabajo en la evangelización. no podemos ignorarlo, el Señor nos ha dado los medios, está la tecnología, pues hay que utilizarla. Definitivamente, yo lo veo como una oportunidad que Dios nos ha dado. ¿Un santo predilecto? Santa Teresa de Calcuta. Claro, obvio, por lo que es. Lógicamente. Lógicamente. ¿Qué representa en su vida la Virgen María? Bueno, igual que todo el mundo, yo creo, una madre, una madre que nos guía, que nos enseña a cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser y cómo debemos responder al Señor. ¿Jesucristo qué es en su vida? Jesucristo es el centro y el fin de todo. Si no fuera por él, pues no estaríamos aquí ni tú ni yo. Hermano Joshua, y de aquí en adelante, ¿qué vamos a esperar de parte de esos servicios? ¿Qué viene? Bueno, de parte mía, hay que preguntarle al Señor a ver qué es lo que quiere. Pero bueno, no, no, seguiremos, ¿verdad?, trabajando a lo que el Señor nos ha llamado, que es al servicio a los más pobres, a los marginados y a los rechazados de nuestra sociedad. Suena a veces muy trillada la frase de servir a los pobres, pero es que a eso fue lo que nos mandó Jesús. Entonces necesitamos cada día recordarlo, cada día tenerlo presente, no verlo como una frase bonita o como algo que se escucha muy bonito, sino como un estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos que asumir. Yo siempre he dicho que nuestro carisma no es nada especial, porque la vivencia de la misericordia se supone que sea algo que viva todo cristiano. Nosotros, yo creo que aparecemos en el mundo como un recordatorio a los mismos cristianos de cuál es su misión. Nosotros intentamos ser una señal de alerta y de recordatorio para decir, acuérdense que lo que el Señor nos mandó fue a vivir el amor y la misericordia. Yo tengo 31 años de los cuales he intentado vivir la misericordia de Dios todos los días, vivir mi servicio todos los días y siempre con esa imagen que le decía, ¿no?, de hoy Señor quiero dejar de ser un poco menos mal. Intentar vivir un poco menos mal. Y esa ha sido como que desde ese momento que me pasó esa situación, recordar esto de la misericordia de Dios y retribuirle dejando de ser un poco menos mal. Querido hermano Joshua, muchísimas gracias. Me siento muy halagado, muy feliz de haberlo tenido aquí en el canal, que no espero que no sea la última, sino que de aquí sigamos adelante con esta amistad que el Señor ha puesto. Para mí es una grata alegría haber encontrado tantos hermanos con un corazón enorme en Puerto Rico me siento un puertorriqueño más. Muy bien, muy bien. Nos vemos acá pronto. Eso le decía, le decía justamente, hoy hablaba con Jafet, con Jafet, le decía, Jafet, ¿sabes qué? He encontrado muy buena gente en Puerto Rico y me siento feliz por eso. Y de verdad agradezco al Señor por su vocación, agradezco al Señor por su vida, por su entrega, por su servicio, por sus renuncias, porque el Señor siempre le va a dar más. Y de verdad espero que muy pronto Dios le retribuya el mil por ciento y que siga caminando y que siga avanzando en esta vida. Voy a estar orando mucho por ustedes, por su familia, por su vocación, para que el Señor los siga utilizando como lo ha usado hasta ahora y más. De verdad que me siento muy contento que personas que tengan un llamado a la vida religiosa puedan mostrarse al mundo y decir, tenemos que seguir sirviendo al Señor y que no tengan vergüenza de portar un hábito de mostrarse con su fe ante los medios de comunicación que es algo que cuesta mucho hoy por hoy. Sobre todo en mi país hablo principalmente de acá. Entonces, muchísimas gracias, querido hermano. No sé si quieres decir algo antes que nos vamos. Bueno, que me sigan en las redes sociales, ¿verdad? Ya que estamos hablando de eso en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en toda, hermano Yochoa Torres, o si no, en la descripción del video, ahí podemos dejar los enlaces, mucho más fácil, pero ahí me pueden escribir si tienen alguna duda con relación a nuestra comunidad, a nuestro carisma, cómo nos pueden ayudar también, o si hay algún joven que nos está viendo que tiene alguna inquietud vocacional, pues no duden en escribirme, estoy para ayudarlo en lo que sea, así que ahí estamos disponibles. También, importante, a mi comunidad la consiguen en Facebook como Sociedad Fraterna de Misericordia. Me robó la línea, pero igual yo lo digo de nuevo, aquí abajo, en la descripción, van a encontrar todos los enlaces que mencionó él, tanto sus redes personales como las redes de la congregación de la comunidad para que ustedes puedan enterarse de todo este manejo que tienen con la misericordia, cuál es el carisma que ellos tienen, y ver todo el servicio que el hermano Yochoa realiza. Sin más que decirles, simplemente gracias a todos, nos vemos pronto. Bendiciones, paz y bien. Gracias. 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 Gracias.